Vale, acabo de salir de ver esta obra Y francamente no tenía muy claro si hablar de ella por dos cosas Uno, porque he sido un espectador yo, he sido un espectador de mierda y he llegado tarde O sea, shame on me No me pasa esto nunca, ¿vale? Os lo prometo, no me pasa nunca O sea, yo después de esto he dicho, vale, pues ya está, no hago la crítica Y ya está, ¿por qué no? Punto, no me parece Pero es que luego la he visto y de verdad me ha parecido tan decepcionante que tenía que comentarlo O sea, ha habido cosas que paradójicamente me han parecido muy interesantes Pero lo que más interesante me ha parecido de la obra han sido las transiciones O sea, el texto es el texto de Shakespeare, de Ray Lier, que no lo conocía Es la primera vez que lo veo Pero, Tronco, o sea, estaba flipando como parecía actuación declamatoria Además, era súper extraño porque el espacio, como propuesta de espacio Tenía una cosa súper bonita y súper guay con unas mesas que usaban para todo O sea, las mesas se podían convertir en todo Me recordaba un montón al que hago en japonés que tú cogías un objeto Y ese objeto se convierte en cualquier cosa Pero es que las interpretaciones de verdad, o sea, es de lo peor que he visto en mucho tiempo Y no es además por los actores, probablemente, es por la dirección Porque además todos hablaban igual Todos hablaban como una cosa así Os estoy asegurando que no estoy exagerando cuando os digo que hablaban así ¿Vale? Entonces, claro, yo me llevaba las manos a la cabeza O sea, de repente me he sentido en el siglo XIX En plan, ¿qué estamos haciendo, chavales? ¿En serio? Además, me ha sorprendido bastante porque Atalaya, que es la compañía que lo hace Es como de las compañías con más renombre de España O sea, hacía mucho tiempo que no estaría tan decepcionado de ver una obra La verdad Pues nada, que me voy para mi casa Y os comento que la he visto No me ha gustado nada Y así como en resumen es actuación terrible El movimiento muy bien El movimiento era súper bonito Pero claro, si con el movimiento te comes toda la interpretación Y si la actuación es declamatoria Pues te carga la interpretación Entonces, movimiento bonito Escenografía muy bien hecha Las transiciones muy guays De hecho ha sido lo que más interesante me ha parecido de la obra O sea, de verdad se podía haber hecho una obra solamente con las transiciones Pero porque de verdad las transiciones entre escenas me parecían preciosas Súper bien Pero como montaje Me parece súper arcaico Me parece súper arcaico mal En plan No me ha dicho nada Me ha dicho la historia, el texto de Shakespeare es muy guay Es muy guay Y bueno, te enteras pues porque ellos tienen muy buena dicción Pues porque lo hablan muy bien Pero lo hablan No he visto ningún tipo de identidad interpretativa O sea Todo absolutamente desde la forma sin alma Para mí Bueno, y una cosa que me ha cabreado bastante Que quería comentar Es que esta obra la había anunciada por primera vez en televisión española Yo no veo la tele, ¿vale? Pero la había anunciado en televisión española Porque estuvo en todas partes Anunciada Como un obrón Como que venía Atalaya Como no sé qué, ¿no? Yo Atalaya por cierto ya había visto un montaje He visto un Madre Coraje hace tiempo Y la verdad es que No me dio gusto tanto La verdad Igual es solamente este montaje Pero Me toca un poco la moral Que habiendo cosas tan maravillosas Porque de verdad hay cosas maravillosas por ahí Que lo que salte A los medios Sea esto También Es una opinión personal Podéis no estar de acuerdo No sé si vosotros lo habréis visto No sé si sois fans de Atalaya Pero bueno Es genuinamente lo que pienso Porque luego ves montajes de The Clan Donnellan Que te coge un texto De la misma época de Shakespeare Que no conoce ni Dios Y te estalla el cerebro Con la propuesta Pues No es por comparar Pero Si es por comparar ¿Sabes? O sea Se pueden hacer las cosas Muy bien Y se elige hacer las cosas como en el siglo XIX Y se premia el hacer las cosas como en el siglo XIX Porque es Shakespeare Y porque es el rey Lier Y porque es que tiene que ser guay Porque es Shakespeare Y porque es una compañía Que tiene 25 años No Lo siento pero no O sea Huele a caspa Pero bien La verdad Y nada Voy a dejar de atribar Y me voy a casa Hasta luego Que nos vemos en el próximo ensayo Que nos vemos en el próximo ensayo